¡Aplausos! ¡Aplausos! De aquí para Andrés, nos deja ver en los mayentes. Pedro, el gobernador Ereco. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! Y gracias por ese emisionero a Jefferson, Nacho, Pedro, te invitaron a la música, a generar la música que voy a a dedicarles un buen rato a todos los presentes. ¡Ya vengan primero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo quiero a dormir para mí! ¡Admiren nada sin forma de presencia! ¡De nuevo estoy con vos padres! ¡Puedo un tiempo de ausencia! ¡Panteniando el mismo estilo pero con más experiencia! ¡De un tanto que vivo yo solo! ¡Cantabaorum en brazos de la paciencia! ¡Esperando un buen momento para llegar a la audiencia! Y brindar lo mejor de todo en mi pertenencia Sigo cantando ya lleno Aquí en la otra parte de mi vivencia Porque a mi vencer llevo en plenada su esencia La que alimenta mi canto y me da la desintencia Por eso llego a venir Y lo siento a partir de la corriente carencia Porque falta por tu vida, por tu vida, por tu vida, sin creencias Y por tu mente me dio a ser que marca la diferencia ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Guau! ¡Salud! 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 Venezuela, patria mía, no me puedo ir después de la lenta serenicia. Me siento muy orgulloso, lo digo con elofencia, que mi madre, que esta tierra me otorgara la existencia. Por eso, madre, que líquido, invierno a dar, descubrirme con presencia, porque tú eres el sinónimo de la naturaleza y la esencia. Me hiciste un hombre de bien y una racional conciencia. Por ello, mi vocación, yo la descubro en la plena adolescencia, cuando te ingresaba negros, asistía con gran frecuencia, a encontrarme con pobleros sin cuentas de excelencia. Y hoy en día que estoy formado, no es que me crea de la carta una evidencia, pero puedo asegurar, sin ninguna diferencia, que le pierda mi folclore, porque esa es mi preferencia. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarme con el sencilla! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarme con la Murta Javier Conscierto! ¡Bueno XXY Semrire! ¡Vamos! ¡Vamos o no! ¡Kavala Greci mejorarmulo. Cuanto raíz cuando no tenéis caso a en mí, creo que la Juan Sánchez School. En el rey que vos puedo generar proyectos de excelentes músicos. Proxima sin mucho cura, hasta se con la cierta de silencio. Pero la verdad es que no se puede escuchar en la conferencia. Esperando que nos diga nuestro control sea potencia. Para que ha sido imposible, sin tan orgullo y libre de rebelencia. Que respeta a nuestro cielo como en la forma de ciencia. Una lugar de influencia, una experiencia. Espero que este mensaje, no se hace la negación de la inteligencia. Lo más sobre el niño, me dedico a su sentencia. Para siempre, es lo más importante y no tuve la ciudad. Que en el pueblo de la Virgen, y el castro de la Virgen, que vive en su licencia. Que ha sido el alzador del arco, que no ha de su presa. Que en el pueblo de la Virgen, a ver cuándo está en la inteligencia. ¡Hasta laェ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.